Alrededor de algunos años que se le rezó a San Isidro, y la idea es precisamente pedirle por las lluvias que ahora nos están haciendo falta a la región, a los ganaderos, a nosotros los agricultores, y esperemos que se vengan, que nos haga caso San Isidro y que nos mande lluvias para acá. Es lo que queremos, porque son muchas fuentes de empleo que se dan cuando tenemos lluvias abundantes. Ojalá, y es lo que estamos, nosotros de alguna manera vamos a peregrinar, y lo que queremos es pedirle primeramente a Dios, pero queremos que San Isidro nos eche la mano también. San Isidro San Isidro